La, ya, de la educación, que es interesante, es un tema relevante siempre, fuera de los acuerdos que ha hecho el ADP como tal, el Ministerio de Educación tiene programado iniciar su proceso el año escolar, que no se detiene, el Ministerio de Educación sigue trabajando, fuera ya el fin de semana, pero igual se sigue trabajando, no como los profesores, los alumnos, que solamente entran en el calendario, es decir, la apertura de la escuela, más allá de ahí el Ministerio es un órgano vivo, mantiene funcionando muchos aspectos vinculados a la actividad del sistema, darle vida al sistema de ecolaridad pública dominicano, y eso de entrada es saludable. Bueno, pues, ¿eso qué conlleva? Conlleva que esa población, que hay un estimado de 2.600.000 personas, niños, adolescentes y adultos, entrarán en el sistema y conlleva una inversión de 4.600.000 millones de pesos en utilerías. De entrada es un capital, con sus intereses también, capital e interés. Bueno, pues, por su parte, dentro del sistema están los profesores, la ADP, también ha hecho sus consideraciones, incluso que no están listos en general, sí, ya estamos listos para iniciar, pero lo recurrente que estamos en proceso para construir suficientas escuelas como niños, hayan, que no se quede nadie, de hecho, no se queda nadie, estamos conscientes que el Ministerio de Educación busca las vías para que entrar, en este caso, al sector privado, ha sido la práctica, que en el sector cae a esos colegios, le paga para que esos niños que llegan a esos colegios, lo cubra el Ministerio de Educación, pero no se queda afuera. Y esa diferencia que sigue siendo, la demanda es mayor que la oferta de Pupitre. Cada año, iniciando el año, los padres, tutores, con el dolor de cabeza, que genera no tener garantizado dónde va a inscribir a mi hijo. De un proceso a otro. Primero, en la parte de iniciar, cuando va a inscribir como iniciar, que quizá ahí no hay problema. Y la oferta de Nido, de la iniciar de dos años y demás, es cuando entra la primaria. En la primaria hay que buscar, ya sea en el sector privado, el sector público, complicado, el sector público, pero no queda la privada, que las escuelas con algunos prestigios, en el caso de Verón, que cuesta un dineral, podrán inscribir a un niño. Primero, en la etapa inicial, en la escuela, la básica, en los primeros cursos, luego la intermedia, que ya se sigue volando, hasta la secundaria, se hace bachiel. Bueno, pues, en cada etapa de eso, es un dolor de cabeza para todo el mundo, conseguir un cupo. Fuera de los niños, ya están garantizados, su padre, entraron al Politécnico hace mucho, ya están ahí. Y sabemos la lucha que conseguir un cupo, aquí en Verón, en el Politécnico S. Tequil. Y otras escuelas que son, tienen su prestigio. Fuera de, verdad, que son administradas por, comparten lo público, lo privado, si se quiere, porque han administrado, gestionado, por ejemplo, la Iglesia Católica, por ejemplo, pero los profesores, todo el sistema, todas las instalaciones y demás, las gestiona cubiertas por el Ministerio de Educación. Y esa, de ahí, bueno, ese mismo, ese mismo instituto, el Politécnico de aquí de Verón, Punta Cadena, tiene esa gracia, como el Calazán. Tiene esa gracia, ¿verdad?, ese deseo, y ya genera todo el mundo apiñado, esperando, alineado, hay un cupo para entrar, sobre todo en esta época. Ese conflicto, más bien esa realidad, es recurrente, permanente en la escuela, que cada año se da, y en su momento tendrá que superarse eso. Es más difícil en sociedades, en provincias como la Altagracia, y otras provincias, el de Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago, la Altagracia, y otras, cuya demanda su, su, la, el crecimiento poblacional, la migración, es tan permanente, que hace que a Verón, mañana, aparezca tanta gente, y al otro día más, porque todo el mundo viene para acá, y así trae a los muchachos, y como viene con el trabajo, trae a la esposa y luego a los muchachos, y hay que inscribirlo en la escuela, porque allá en otras provincias, sobran los espacios, porque el crecimiento poblacional, a razón del crecimiento de las aulas, de las escuelas construidas, habilitadas, y demás, es inversamente proporcional, es decir, el crecimiento es menor de poblacional, en relación a la oferta de esos pupitres. El caso de Verón, de la Altagracia, en su totalidad, aquí hay más muchachos buscando escuelas que escuelas que hay. Hay mucho, cada año se pone en Higüey, lo vive, no es de ahora, es de siempre. Por eso que la construcción de nuevas aulas, tiene que ser permanente. Sé que en una primera etapa, se empezó a construir, a construir, y esa construcción no fue paralelamente al crecimiento poblacional, por eso que cada año generan ese cuello de botella, ese corre-corre y ese dolor de cabeza, para los padres. Porque es cuestión de el Ministerio de Educación, la debida planificación. Así, construir la secuela en función del crecimiento poblacional, por ejemplo, para que lo que está gastando en este momento, quizás no es suficiente para una escuela, pero ayuda. Si habilitamos una más grande. Si esa escuela de las dos jardas, ya es chiquita, ¿verdad? Por eso se va a hacer una más grande. Pero que no puede ser esa, tiene que ser constantemente, cada equitiempo, construir una nueva escuela, sobre todo primaria, instituto, que ya no hay, se necesita más instituto, más politécnico, más oferta académica, en Verón, Punta Cana, en sentido general, que la gente tenga, no sepa qué va a estudiar, es decir, hacerse técnico, un profesional, porque es suficiente la oferta académica, sobre todo la escuela pública, mucha, para que ese derecho sea garantizado por Dios. Si queremos garantizar ese derecho por ley, y que la constitución no guía, pues lleva a que el Ministerio de Educación también crea las infraestructuras, las escuelas, y otro tema también pendiente, que se pone más escaso a los profesores, matemática y lengua española. Porque ya la demás oferta, es decir, las ciencias sociales, las ciencias naturales, los idiomas, ahora está la artística, la tecnología, es decir, los liceos, que están haciendo bachiller en ese ámbito, o en inglés, encuentran que ahí hay profesores. Sin embargo, hay escasos profesores para matemática y lengua española. Es decir, que ese crecimiento también tiene que ir a paralelo, para que no haya déficit de profesores. Porque por cada aula, se necesita no solamente un profesor, más de uno, más de uno, más de la logística propia de esto. Ese crecimiento de los profesores, ahí es que hay que impulsar. Y sabemos los esfuerzos, todo lo que se está haciendo para que cada vez más haya profesores suficientes. Sabemos, definitivamente, incluso, los estímulos que hay para que cada vez más los estudiantes, los bachilleros, ingresen, o profesionales, ingresen al ámbito de la enseñanza. Porque sí, necesitamos profesores, todos los profesores. ¿Cuántos saberes hay por allí que necesita esos conocimientos, esa experiencia con una persona, un ingeniero? Mostrarlo, darlo a la comunidad, ¿verdad? Que después de retirado, o más bien ya, dentro de, como ingeniero, se habilita para ser profesor de matemática, con las condiciones tan dadas. Quizás, después de cinco días de un ingeniero trabajar, después de una obra, saldría a enseñar matemática en un liceo. Caramba, quizás, pero sí atractivo por lo que le pagan. Además, la contribución a la patria. De una forma, se sirve a la patria, no importa dónde ella te coloque. Dale un chin a ella para que esas nuevas generaciones, ya con tu experiencia, porque nos faltan profesores, muchos profesores matemáticas, y las ciencias, si bien la lengua española se necesita, pero sobre todo las demás, las demás ciencias, necesitan el auxilio, el amparo de la gente que sabe un chin que se vaya a incorporar a la enseñanza. Para que, o a quién se lo vamos a dar, se lo vamos a entregar a una nación, como hacen otras, que le entregan sus, los profesores son cubanos, muy, una época, sí, hay países que, no solamente médicos, sino profesores cubanos. Eso puede ser ideal por un tiempo, pero, ¿por qué tiempo? Eso hasta dónde, es funcional, pero, si nos faltan profesores, y otra nación lo tiene, sobre todo cubanos, que tienen ya un, una experiencia en esa dirección. Ellos han avanzado bastante, y eso, de entrada, ayuda, sí, a superar la brecha en el ámbito de la educación. El sistema anunciado que se va a iniciar, o más bien, que se está por comenzar a partir de la próxima semana, si bien es cierto, está preparado, así lo dice el Ministerio de Educación, nos quedan temas pendientes en esa dirección. mejorar cada vez, caramba, si que podamos recibir profesionales, no profesionales, pero bachilleres, aquellos que sean, tengan las condiciones, la competencia necesaria, para ponernos a un segundo nivel, una posición distinta. Sabemos, por circunstancia, no planteada, pero sí podría ser una amenaza, la calidad, por ejemplo, que podemos proyectar como la calidad de nuestros bachilleres, de nuestros profesores, en el ámbito de los mercados receptivos, de la inversión extranjera. Ah, pero la gente que van allí, su bachillero, pasaron todo con chivo y demás, no tienen las calidades, y eso como, la inversión, a pesar de que los operan, quienes van a desarrollar esos proyectos, casi siempre tienen la experiencia, hay unos currículos, incluso, la actividad hotelera, por ejemplo, se formó en el caminar, es decir, los profesionales que fueron educando a las personas que iban a trabajar en los hoteles, y ha sido la historia también de la industria, y de otro sector, la zona franca, se entrenó personas para que ellas entrenaran a los demás, y lo que podemos recibir hoy, los empleados hoteleros, turísticos en general, son muestras de profesionales de primer nivel, formaron la dominicano, y ya ellos son los que están en la primera línea, no en su totalidad, la hotelería, o en el turismo, cuando me refiero al turismo, me refiero a los demás servicios complementarios, el transporte terrestre, vehicular, del turismo, los turoperadores, los proveedores de excursiones, y demás, ellos en su totalidad, son, hay una parte importante del dominicano, contable, bien, bonito, pero nos queda ese elemento, nos queda ese elemento que en ese ámbito de la actividad turística, si queremos de alguna manera mejorar ante los ojos del otro, mejorar la calidad de la educación, que cuando nos pasen por la prueba PISA, solo esa, no quememos matemática en español, en ciencias naturales, ciencias sociales, porque la gente no, cuando ve matemática, no se la aprende en su totalidad, pero mucho menos las ciencias sociales que son tan fáciles, porque es una más teoría y historia y cómo funcionan las sociedades. Pero veremos que este próximo año escolar que se va a inaugurar llene esas expectativas y todos estamos comprometidos, no es cuestión de la ADP que siempre ha dado de manera recurrente, permanente, en torno a sus intereses como, ¿verdad? Como gremio tiene que velar por los intereses, los derechos de sus abonados, de los profesores y bien que ha logrado, ¿verdad? Un beneficio cuantioso, necesario, que tienen que ganar más, los profesores tienen que estar en mejores condiciones, sin embargo, la circunstancia de ahora obliga a que nos enfoquemos porque lo que ha llevado, los incentivos que ha conseguido la ADP para sus profesores y el resto de sus miembros, es decir, los pensionados y los jubilados más las condiciones laborales dan cuenta de que el esfuerzo ha sido necesario por derecho le corresponde. La forma que lo han hecho es lo cuestionado, es decir, que en este año escolar que se inicia la próxima semana no sea motivo para ello defender su derecho para un día de clase por una asamblea, por ejemplo. Hay que buscar un mecanismo más creativo para presionar al gobierno y no dé mejores condiciones sin necesidad de paralizar un día de clase. Un día de clase que se pierde, un día así mismo se perdió. Y eso, el costo que implica porque no es que se para como usted tumbarle el switch a la luz y deja de consumirse en la casa, no, no, eso sigue prendido. La nómina hay que pagarla cuando llegue. Igual que recibo de luz y el resto de los gastos fijos del presupuesto de educación. De modo que es el concurso de todo para que esto funcione. No de la DP, el Ministerio de Educación, padres y amigos de las escuelas y la sociedad toda. Un tema pendiente, por Dios, Verón, ¿por qué no ahora que iniciamos el año escolar como muestra de responsabilidad social? Como una necesidad que en las escuelas no haya, no hay agua potable. Esa tres embasadoras nuestras, la gran, la tres, dos grandes y una de aquí, no dan el agua con botellones o una facilidad a los muchachos que tengan agua ahí, agua potable. Ya sí, sabemos que para lavarse la mano, el baño y demás hay, pero para agua potable que con un dispensador para que esos muchachos eso es una contribución a la imagen de una embasadora de agua de aquí que están aquí las tres, tres importantes que pueden perfectamente cubrir eso como una parte de su responsabilidad social empresarial. Aporten al menos el agua a esas escuelas que lo van a necesitar. A padrinen una escuela de esas o la doblejarda o la de la policlínica asuman una. Eso es lo que le ayuda a su imagen pública. Pausamos. En breve regresamos con más. Esta es la línea La Línea